Ha llegado el momento de cerrar un tema nuevo Ha llegado el momento de sacar el disco estreno Se llama, se titula Siempre, siempre pierdo en el amor Cum, 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 ya El Poderoso, en Movimiento TV El Joven del Choto De lo nuevo, de lo nuevo Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Cum, 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 ya Siempre pierdo Siempre pierdo en el amor Saboso Sabroso Pero que chulo Sabroso Sabroso Pero que chula guitarra Hoy de nuevo has jugado con mil sentimientos Esta noche Hoy de nuevo chiquitas al azar Mi papá en Oscar Yo Amor, amor, amor Siempre ya que cúmame 100% con famoso, sí, señor Pon, 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 sí Sabroso Ay ¿Por qué será? Cuando Más poderoso, cuando amo a mí me pagan con traición, échale al sabor papá, hay mejor mate de perotes, que venimos a escuchar, solo la canción de los electropatos, como tú la sabes tocar, para yo más, sabor y daño de corazón, siempre famosa, el poderoso, el poderoso, el poderoso, sabroso, sabroso, con, 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 ya, demonimos, salimos, con la libertad llegamos, sabroso, todo mi vale after rock, ya lo reportamos, Chibano, su esposa Brenda, Lucia Gorrego, mi copa Yus, el tomar de su amor, no abrenda, la hace famoso, esta noche, allá nos vemos, moriritos vos, la riqueza, la cena, la cena, la cena, la cena, ma, 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 ma. Echale al sabor papá, yo lo sé por qué siempre me agregó la me, una playerita para el más borrachales, Yo no sé por qué no tengo Al cabrón Ya viene para más borrachales Pues síguese Esta noche para la grasa Cuando Ese gato y el camala y el toñazo Siempre tira La envidia a nadie y la borrega Charbel y Charly y el sacate marco El pereza esta noche Cuando Allá en el gabacho El rojo El Chaco y un día del famoso chispas No soy gopio en solo grativo Solo presento A mis bandas Esta noche mar y de perotes Mochito Barbosa Chela Chelita La secuestro Han nacido ya Chuchito en la Lisbea Liliñas del Fonturro El Chelito, Mancatero y Mérica Su pequeña tía Prisida de la cebra Y no necesito ese bubu Más poderoso El más poderoso Cumbia 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 A que chulo tema es Cumbia Cumbia Cumbia